Así no más Si así no más Como llegué Un día de estos con el viento partiré Sin avisar Por no saber En qué momento han de llevarme ni por qué Por eso estoy Aquí cantando como la primera vez Echando al aire la esperanza de un después Vibrando entero al tentar que volveré Por eso voy Como quien nunca comprendió ni entenderá Que haya otra cosa que hacer que no sea más Si todo suele terminar así no más Si todo suele terminar así no más Así no más Como me ve Yo no soy menos ni soy más Soy como usted Uno que va Buscando a Dios Y a cada paso encuentra huellas de su amor Si así no más Como llegué Un día de estos con el viento partiré Sin avisar Sin avisar Por no saber En qué momento han de llevarme ni por qué Por eso estoy Aquí cantando como la primera vez Echando al aire la esperanza de un después Vibrando entero al tentar que volveré Por eso voy Como quien nunca comprendió ni entenderá Que haya otra cosa que hacer que no sea más Si todo suele terminar así no más Por eso voy Como quien nunca comprendió ni entenderá Que haya otra cosa que hacer que no sea más Si todo suele terminar así no más Si todo suele terminar así no más Si todo suele terminar así no más